Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar con un buen emprendedor en este caso. Lleva cinco años trabajando en un proyecto junto a un grupo de compañeros y socios y este año ve la luz y se proyecta más aún si cabe. Les hablo de la construcción modular y ustedes se preguntarán ¿qué es una construcción modular? Pues a base de contenedores es esta empresa que se llama Singular Homes Design radicada en el sureste de Gran Canaria. Tenemos con nosotros a su promotor, en este caso está Javier Valentín. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes. Un proyecto innovador, cinco años trabajando, estudiándolo y en la pasada Feria del Atlántico es cuando ya vio la luz, digamos de manera oficial. Háblanos de estas construcciones modulares. Efectivamente, nosotros llevamos cinco años estudiando cuál es el sistema más adecuado para que fabricarte tu vivienda o tu establecimiento no te cueste hipotecarte de por vida, sino que necesitamos un sistema constructivo rápido, barato y eficiente medioambientalmente. Entre distintas propuestas que estudiamos con técnicos, finalmente la más interesante era reutilizar los contenedores marítimos, estos que vemos en los puertos. Es cierto que son unos contenedores específicos, no vale cualquier contenedor. Y nosotros reutilizamos esos contenedores para transformarlos en viviendas. Cuando el producto está acabado, tú sabes que es un contenedor, porque yo te lo digo, porque tú lo estás viendo, porque el acabado es súper eficiente y se consiguen unas terminaciones, la verdad que es bastante interesante. ¿Cómo nace esa idea? Porque es un proyecto personal que tú tienes que ya después vas compartiéndolo. Pero, ¿cómo nace esa idea de irte a decir, oye, pues quiero montar una empresa de construcciones modulares, ¿a razón de qué? ¿De hacer tu propia casa? ¿De invertir para tu casa? Sí, bueno, yo no me dedicaba a esto, aunque tenía cierta experiencia en el sector de la construcción, no me dedicaba a esto profesionalmente, pero siempre he sido un apasionado de la arquitectura. Entonces, como bien tú comentabas, desde hace cinco años venía estudiando distintos sistemas y no me parecía, como te comentaba, razonable que te tuviera que dedicar 30 años de mi vida a pagar mi casa, que al fin y al cabo es un techo y cuatro paredes. Comenzamos a estudiar esta cuestión y con distintas empresas de aquí, de la mancomunidad, hemos aunado esfuerzos para sacar este producto adelante que presentamos, como tú bien comentabas, en la Feria del Atlántico, especialmente para el sector, en ese caso para el sector turístico, que eran dos habitaciones de hotel, y en el que conseguíamos un ahorro en torno al 20% hasta el 40% respecto a esa misma construcción hecha con hoteles. Y sobre todo una cuestión que también suscitó muchísimo interés era el retorno de la inversión. Es decir, no es lo mismo esperar dos años a terminar tu casa o tu hotel o tu complejo de apartamento para poder retornar la inversión que terminarlo en un plazo determinado que es en torno a cuatro a seis metros, porque nosotros hemos conseguido industrializar al máximo el proceso constructivo. Es decir, nosotros compramos el contenedor y en una nave industrial se termina totalmente, tanto en las instalaciones como en los acabados, incluso hasta en la pintura y en el propio mobiliario, con lo que tan solo te molestamos en tu parcela, lo que tardamos una mañana, entre tres a cinco horas, en conectar las acometidas. En conectar las acometidas. O sea, que las molestias, los ruidos y los perjuicios, no solo para ti, sino para el vecindario, son muy escasos porque la instalación, en la feria en concreto, que eran tres contenedores, eran 70 metros cuadrados más un chill-out en la azotea, tardamos tres horas en colocarlo. Para que las personas se hagan una idea, les ponen el proyecto, les realizan un proyecto de este tipo de construcciones moduladas, a base de contenedores, encargan el proyecto, precio cerrado, no tenemos el problema que puede existir en las construcciones de hormigón que conocemos hoy en día, como todos, la típica burbuja inmobiliaria, que los costos y los intermediarios eran muchos y el precio aumentaba, en este caso es un precio cerrado, donde fabrican tu contenedor específicamente con tus características en una nave, te dicen que lo tienen terminado, van a tu parcela, te lo colocan, conectan las acometidas y ya puedes disfrutar de tu casa. Hablamos de esto, que es fácil comentarlo, pero también tenemos las diferentes ordenanzas municipales en los municipios, entonces, habrá muchas personas que estén pensando, pues me interesa este tipo de construcciones, tanto en suelo rústico como urbanizable, ¿qué les aconsejas? Bien, nosotros siempre lo aconsejamos, porque consideramos que en ese sentido somos una empresa muy seria, que lo más prudente siempre es hacer la consulta a la oficina técnica del ayuntamiento en cuestión, comentarle cuál es la parcela sobre la que quiere poner los contenedores y con el propio técnico del ayuntamiento, pues obtener el visto bueno. Creo que cuando se trata de una parcela urbana, urbanizable, no hay tantos problemas, pero en parcelas rústicas, pues sí es conveniente, sobre todo, hacer la consulta a la oficina, como decía, a la oficina técnica del ayuntamiento, para obtener en su caso el visto bueno y que obviamente no tiene sorpresas, porque no le interesa ni al cliente ni obviamente al promotor que somos nosotros. Por supuesto. ¿Cuántas personas componen el equipo de Singular Home Design? Nosotros que somos la empresa promotora y constructora y estamos trabajando con 14 subcontratistas, todos ellos, como decía, de la Mancomunidad del Sureste. Estamos hablando de un proyecto ambicioso, quizás hemos planteado el proyecto en cuestiones para cualquier persona, en una vivienda unifamiliar, pero también las empresas tienen grandes ventajas, estamos hablando de hoteles que se pueden construir a base de esto, donde dices que amortizar los plazos se acortan. ¿Cómo ha recibido el empresario este tipo de construcciones? Pues mira, de una manera muy satisfactoria. La verdad que el feedback que hemos recibido en la feria ha sido mayor que el que esperábamos inicialmente y te comento un ejemplo. Yo estuve personalmente en Londres en la feria World Travel Market y aproveché para visitar, entre otros, un hotel que hay a las afueras de Londres, que es de la cabena Trader Lodge y está hecho exclusivamente con contenedores. El ahorro de ese inmueble fue de 500.000 libras, que son casi 600.000 euros. Entonces entendemos que no solo, como hablábamos, es el ahorro de esos 600.000 euros para hacer, en este caso concreto, ese hotel, sino que además era un hotel que se terminó en plazo de seis meses y obviamente no es lo mismo comenzar a rentabilizar la inversión dentro de seis meses que empezar a rentabilizarlo dentro de dos años y medio, que terminarías hacerlo con una construcción tradicional, por lo que el ahorro real sería esos 600.000 euros más ese año y medio que estás facturando cuando de la otra manera, en una construcción tradicional, pues tendrías que esperar a esos dos años para empezar a vender habitaciones. O sea que el retorno de la inversión en este sistema constructivo es prácticamente inmediato. Muchas personas también se estarán preguntando en la seguridad. Si hablamos de un contenedor solo, no hay problema. Estamos hablando de un contenedor, vamos, de una planta. Pero me comentabas que con seguridad se pueden apilar hasta ocho contenedores. Sí, sin necesidad de refuerzos adicionales se pueden apilar hasta ocho niveles de altura con contenedores. Pensemos que las estructuras de los contenedores están pensadas, fabricadas, para responder a las peores condiciones climatológicas. Pensemos que un trasatlántico que va hasta América dando tumbos por el Atlántico, recibiendo olas, movimientos importantes y demás, y soportan sin ningún tipo de problema ese tipo de cuestiones. Entonces, en tierra, obviamente el contenedor no sufre lo que sufre en el mar, y además hacer una estructura cúbica, incluso en las cuestiones sísmicas, que aquí en principio afortunadamente no tenemos ese problema, soporta mejor las vaivenes de la tierra, una estructura que es cúbica de acero estructural, que no cuando son pilares aislados. Entonces, las cuestiones de seguridad además están garantizadas, y las viviendas, además de estar aseguradas conforme a la ley de ordenación de la edificación, están certificadas por arquitectos que cumplen el código técnico de la edificación. Que es importante. Sin lugar a dudas, primordial, sí. Hablamos de las partes técnicas, pero vamos a introducirnos en el interior. Me decías que se queda como una casa normal y corriente, o sea, con todas las prestaciones, aire acondicionado, su buena cocina, su tarima en el suelo, se pueden acoplar cerámica, cualquier tipo de material. Efectivamente, desde el interior y también en el exterior, porque tanto el interior como el exterior se pueden recubrir absolutamente con cualquier sistema, paneles fenólicos, cerámica, acabado como si fuera una pared de cemento, madera, lo que quieras, o sea, si tú lo deseas, no tienes por qué ver ni siquiera que es un contenedor. Yo le invito a cualquiera de los televidentes, pues que busquen en internet viviendas hechas con contenedor y verán que hay auténticas maravillas. Como tú bien decías, en el interior el acabado es exactamente igual que una vivienda tradicional, con el suelo que puede ser de cerámica o tarima y las paredes, pues bueno, recubiertas como cualquier vivienda. La ventaja que presenta este sistema es que al estar industrializado dentro de una nave, ya sale totalmente montado incluso con la instalación eléctrica, baños y demás, se optimizan al máximo la eficiencia y la calidad en el proceso, porque no dependes de, bueno, la persona que te toque en concreto, en ese caso, o cómo estén las distintas calidades que se aplican en tu cerámica en el baño, sino que al venir toda rastrelada y ya preindustrializada, se ajusta perfectamente al sistema constructivo. Yo siempre digo que si hace 100 años Henry Ford inventó la cadena de montaje y los coches dejaron de hacerse en cincel para hacerse en una cadena de producción, por algo fue, porque optimizaba el proceso. Pues nosotros lo que, guardando obviamente la distancia... Y los recursos también. Y los recursos, tanto medioambientales como técnicos. Nosotros lo que hacemos es, pues guardando la distancia, asumir ese proceso de industrialización y llevar la vivienda a su máximo exponente, que es la industrialización del proceso constructivo en una nave industrial. Y si hablamos del mantenimiento, pues no tenemos esos problemas de humedades, de, digamos que cuando vive se nos moja, el deterioro que llega a conseguir una casa, estamos hablando de que se reducen bastante. Efectivamente, además los niveles, y eso está certificado por un estudio de arquitectura, los niveles de eficiencia, tanto térmica como acústica, que se consigue, son superiores a la construcción tradicional. Efectivamente, porque además de la estructura del contenedor, pues lleva distintas capas de aislamiento, tanto hacia el interior como hacia el exterior, que hace que sea hiper-eficiente los resultados que se consiguen. Nos vamos a la parte final, que seguramente es una de las partes que la gente quiere escuchar. El precio. ¿Cuánto oscila una edificación? Ponnos algún ejemplo, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Bien, todo depende siempre, como comentábamos, el producto final que tú quieras, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un coche, no es lo mismo comprarte un coche de la gama básica, que si le empiezas a meter el aire acondicionado, caja de cambio... Un interior metalizada, digamos, ¿no? Pero para hacernos una idea, sí podemos pensar que la construcción tradicional, el metro cuadrado, pues está en torno a 800, 900 euros el metro cuadrado fabricado, y aquí estamos hablando de en torno a 500 euros el metro cuadrado. O sea, que ahí puede haber incluso una reducción de costes de hasta el 40%. Pero yo creo que además de ese ahorro, que ya es significativo, ahorrarte desde un 20% a un 40%, sin lugar a todo... ¿Podemos pasar de una hipoteca a un préstamo? A un préstamo. A un préstamo a nuestros ahorros. Efectivamente. Además de ese ahorro, yo lo que considero que es importantísimo en este sistema modular es que no existen sobrecostos. Cualquiera que se haya enfrentado a hacer una vivienda sabe que te presupuestan 100, y al final, entre dimes y diretes, siempre hay un 10, un 15% que no sabes dónde, pero se te termina yendo y que te termina gastando más dinero del que inicialmente tenías previsto. Con este sistema constructivo, no. Tienes precio cerrado, llave en mano, y tú sabes que esta casa de 100 metros cuadrados te va a costar X, y X es lo que vas a pagar. No vas a pagar más dinero ni por sobreprecio ni sobrecoste, sino que una vez que tú aceptas el presupuesto, eso es lo que te va a costar a ti, el precio final cerrado, puesto en tu parcela. Para que la gente no esté haciendo cálculos, un contenedor de 30 metros, una línea de construcción básica tirando a media, estamos hablando, si el metro está a 500 euros, estamos hablando de unos 15.000, 18.000 euros. Aproximadamente, sí. Aproximadamente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues ahí lo tienen, ¿no? Vamos a la superficie, a veces, a grandes superficies aquí en nuestra isla, y vemos que hay una casa en 30 metros cuadrados, ¿no? Efectivamente. Todos conocemos ese establecimiento, y uno se siente cómodo cuando lo visita, ¿no? Dice, ¿y para qué más, no? Y ahí estamos viendo que con 30 metros cuadrados se puede hacer una vivienda tranquilamente, dependiendo de las necesidades y del gusto de las personas. Hablabas que existen contenidos de 30 pies y del doble, que se pueden construir, unir, apilar, o sea, hacer construcciones. A mí me interesa una casa de 200 metros, pues de 200 metros se puede edificar. Efectivamente. Eso me parece muy interesante porque probablemente tus necesidades ahora no sean las mismas que dentro de 5 años, porque tú ahora a lo mejor quizás vives con tu pareja y dentro de 3 años pues tienes 3 hijos, y a lo mejor ahora necesitas una o dos habitaciones y dentro de 5 años necesitas 4. Porque ahora tendrías que venderla, alquilarla, para volver a invertir, aquí estamos hablando de que puedes ampliar. Efectivamente. Tú ahora puedes empezar con un módulo de 30 metros cuadrados, o dos módulos, que los podemos unir perfectamente, que son 60 metros cuadrados, y dentro de 3 años pues tú necesitas un módulo más, 30 metros cuadrados más, o 4 módulos más. O una segunda planta. O una segunda planta, y puedes crecer sin necesidad de grandes obras ni de grandes trastornos en tu propia casa, según en función de tu necesidad. Tuve otra pregunta, que a muchas personas también se la están haciendo. ¿Se pueden acoplar ascensores a esas edificaciones? Si quiero hacer dos plantas y me interesa un ascensor. Sí, te comentaba por ejemplo en Londres, visité Trinity Wharf, que es a las orillas del Támesis, hay un barrio que está hecho con contenedores, y había edificios de 4 alturas, en las que incluso se utilizaba la propia estructura del contenedor en vertical, para hacer la cabina, o sea, el hueco, mejor dicho, del ascensor. O sea que aquí, cuando me dice cuál, la gente me pregunta, ¿cuál es el límite? Pues el límite realmente es tu imaginación. Como tú quieras conformar tu casa, ahí es donde tendremos el límite. Sí, sí, es verdad, estamos hablando de que no existe límite, quizás el límite sea en las ordenanzas municipales, en la altura, un poco, pero el límite a la hora de diseñar no existe. Correcto, puedes hacer techos volados, que dan resultados espectaculares, en las que se ven voladizos de un contenedor sobre otro, los terminados en paneles fenólicos que son espectaculares, o sea, yo les invito a cualquiera de los que nos están viendo a que entren en internet y pongan viviendas hechas con contenedor y verán cómo los resultados que se consiguen son asombrosos. Interesante proyecto, Javier. Darte la enhorabuena, porque estar estudiando, viajando, viendo este tipo de proyectos y llega un momento que ya es realidad, en esa presentación en la Feria del Atlántico en Las Palmas, con buena aceptación, me dices, y es un sueño hecho en realidad. Ahora solo queda seguir fomentando el proyecto y ya me decías que hay tres proyectos que están ahí a punto de firmarse y que ya empieza a haber trabajo, que es lo importante. Sí, así es. Además, en nuestra nave industrial, en el polígono de Las Majoreras, tenemos instalado nuestro showroom, esas mismas instalaciones, esos mismos contenedores que teníamos en la Feria, los tenemos en nuestra nave, o sea que si cualquiera de los interesados quiere ver, quiere tocar qué es esto de parparlo de primera mano, obviamente están abiertas nuestras instalaciones para que lo puedan ver en primera persona y vean aquí en Canarias qué es esto de la construcción industrializada hecha con contenedores. Hablaba, que lo había visto en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canarias también se puede hacer y con expertos de nuestra tierra y también en la comarca del sureste. Digamos que la empresa está repartida entre Santa Lucía, Agüime e Ingenio, promotores de Santa Lucía, empresas que se suman al proyecto en Agüime y la nave central donde está ese piloto en Las Majoreras, en Ingenio. Así es. Enhorabuena, porque esto es emprender, es arriesgar y no está la cosa como para arriesgar, ¿verdad? Sino solo los valientes, personas como ustedes. Ha sido un placer hablar contigo, seguramente estaremos visitando ese proyecto piloto que tiene y que han presentado en Las Palmas y estaremos haciendo un pequeño reportaje para llevarles a los televidentes un poco más de cerca esas construcciones. Allí les esperaremos. Muy bien, gracias. Mucha suerte en lo personal y en lo profesional. Gracias.